El camarazo ¿Cómo suena? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo Bienvenido al canal, yo aquí te quiero entretener Espero que te quedes y le des al desuscribir de una vez ¿Qué te digo carnal? Acaba de pasar un avión y ni siquiera lo voy a cortar Sé que mi freestyle no es de lo mejor Pero aún así yo lo tiro con toda la, 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 pa' pasión Pero mirad como todos me quieren dar ovación Porque hasta los haters están pendientes de este rolón Cameraman mi nombre es Isaac Magaña y el día de hoy vamos a hablar de Días de Gallos Echo interpreta a Leon, un chico apasionado por el freestyle que busca hacerse un nombre en el circuito de las competencias Por ello empezará a involucrarse en las plazas, fecha tras fecha Esto con la ayuda de un mentor y con una vida fuera del rap Leon disparará una bala al vacío con esperanza de hacerse viral y logrará una carrera como rapero Amigos esperaba muchísimo esta serie pero no tienen idea de cuánto Yo creo que desde inicios de año ya la tenía en mi radar Y esto principalmente porque me fascina el freestyle Vengo viendo estas batallas desde finales de 2018 Y conocí estas competencias a través de la batalla entre Woz y Asesino en la final de Red Bull Internacional Luego vi la batalla entre MKS, Asesino, JNO y Hander, un clásico Luego fue la God Level de 2018 y después llegué al punto al que empecé a asistir a este tipo de eventos Y de hecho tengo fotos con Ritmodelia, Letra, Teorema y hasta con el Trueno Pai Entonces sí, sí tengo una idea de esto Y he de decir que se me hacía muy interesante esta oportunidad que estaba dando HBO acerca de este ámbito Porque si bien ha ganado muchísima popularidad, todavía no es tan atractivo para un público general En cuanto a la serie en sí, no les voy a mentir, me tardé tres días en terminarla Y esto porque es muy densa en cuanto a su información Pasan muchísimas cosas, hay muchísimos personajes Y esta premisa de que todo el tiempo de la serie dura tres meses, sí se siente bastante Pero he de decir que pese a sus obvias fallas, tanto en la narrativa como en cualquier otro aspecto que te puedas imaginar Si es una serie muy disfrutable para cualquier fan de este ámbito O para cualquier otra persona casual que simplemente desee ver una serie de una sentada No hay mejor forma de definir esto que un musical Y eso en serio, no es joda En cada episodio hay un videoclip En el primer episodio sí se me hizo lo más raro que podía ver Porque pensé que durante toda la serie se iba a mantener esta corriente hiperrealista y cruda Y no es que no lo haga durante la mayor parte de la serie Pero también se da tiempo para introducir este elemento El cual no diría ni siquiera que es surrealista, sino que simplemente es un segmento musical Y lo curioso es que queda bastante bien No lo sentí para nada como una estrategia de un anuncio musical Sino como una forma de seguir narrando a través de segmentos musicales Como les dije en el inicio, esta serie sí está muy densa Y si bien toda su sobreinformación no ayuda, su tempo tampoco lo hace Es una serie muy lenta, pero demasiado lenta No busca meter al león en este camino de la fama Sino tomarse su tiempo y demostrar lo ardo que es el proceso Así que si hay algo que te tengo que recomendar Es que no veas tu teléfono Sé que va a ser muy difícil, de hecho casi imposible Y hasta te podrías perder en tus propios pensamientos Porque he de admitir que sí hay partes que son puro relleno Yo francamente no me las salto porque digo A lo mejor me pierdo algo importante Pero alguien casual o alguien a quien le valga madre probablemente sí se la salte La propuesta narrativa me parece excelente Primera porque demuestra que el freestyle es muchísimo más que solo tirar rimas agresivas Porque me pone contra este idiota Desde el evento pasado tienes semen en mi boca Semen en mi boca Sino que es una forma en la que varias personas pueden lograr expresarse De que hay varias personas que lo usan para un escape de la realidad O que inclusive lo utilizan para redirigir su vida El freestyle logra dar un espacio a desahogo en este ámbito urbano Y si bien ya se ha quitado esta idea errónea de que simplemente es algo vulgar Francamente esto nunca va a cesar Pero si eres como esta, exploran esta explicación y me encantó Segunda, me mama ver quiénes son las personas detrás de estos personajes Todos los aficionados a batallas o inclusive otras cosas como deportes o YouTube Siempre pecan de nunca ver a la persona detrás del personaje, del showman, del deportista, lo que sea Lo ves en un escenario, en un estadio, en un video y te crees que es toda la historia Pero se olvida la existencia de una persona que tiene sentimientos, que tiene problemas y que no es perfecto Y tercera, me fascina ver cómo los personajes están tratados como personas renegadas Es ver que ninguna logra encajar en el trabajo o en su familia Y que este es el único espacio en donde ellos pueden ser ellos mismos y explotar eso Ok, ahora para las cosas que dije Si bien la serie tiene un chido de cosas que contar No tiene ningún propósito, carece de conocer cuál es el conflicto de la serie Es obvio que el león quiere hacerse reconocido o hacerse un nombre en las competencias Pero es como que este güey va a una compi Después hay un relleno increíble en medio muy dramático y luego va a otra compi Y así consecutivamente Y de repente el güey pasa de plaza escenarios así y ya todos los medios lo están buscando Y es que esto de querer ser famoso por así decirlo no es un argumento muy válido porque es demasiado ambivo Es decir, ¿dónde pones la línea para decir este es el fin? Yo considero fama a los 300 güeyes que estamos aquí Los quiero Pero esto puede extenderse a tener medios, a salir en TV, a tener millones de seguidores Entonces como tal, esta premisa nunca tiene un fin Si se acaba en el episodio 3 o 6 no va a haber ninguna diferencia Obviamente si pasan más cosas como la competencia final Y de hecho aquí voy a entrar un poquito con spoilers El hecho de que decida no participar reafirma solamente lo que estoy diciendo Esto porque si participaba, llegaba a la final y ganaba o no Ya era un cierre como en Rocky V Pero en Rocky V literalmente se muestra un ganador Mientras que aquí es como si nada, o sea quedaron tablas Básicamente lo más relevante es que consiguió muchos admiradores y le hicieron un par de notas Y es que como dije anteriormente, la transición de plaza-escenario es tremendamente abrupta Pasó de ser la sensación de la plaza a ser reconocido en cualquier parte Y no digo que esto no pase, pero si te tarda más de dos mesecitos Las batallas no tienen nada de fuerza Están terriblemente armadas en el montaje Para empezar, solo son como dos rimas de un MC Y ya, ganó este, ni siquiera vemos al otro participante Pero lo peor es que nunca se siente que se estén jugando algo En ninguna de las batallas Si pierden es como bueno Y si ganan es una sonrisita y lo que sigue Y es que hasta hacen ver estos eventos como algo muy aburrido Cuando en realidad hay muchísimos estímulos que hacen del circuito algo mágico Como los estímulos, el tiempo y la audiencia Que de hecho, eso es otra cosa La producción sonora está muy rara En momentos se están rapeando muy tranquilo, muy chill Y el ambiente es como de O sea, ni siquiera está alineado con lo que están rapeando En otras, ni siquiera se entiende lo que están rapeando Y a veces el sonido de fondo ni siquiera está acorde con lo que está pasando Es como si buscaran en YouTube efectos de sonido de batallas de rap Y pusieran el primero que se encontraron Yo siempre he sido de la idea que las escenas de sexo Pueden ser un buen recurso si se usan adecuadamente Aquí hay tantas escenas de sexo Pero tantas Y tan explícitas Y a la vez tan innecesarias No sé qué piensan ustedes sobre el debate De si debería haber o no Cuéntame aquí abajo en los comentarios Pero aquí ni siquiera tienen propósito Es morbo total Finalmente decir que el personaje de Andy No me terminó de dar lo que esperaba de él Se supone que era el de las redes, el que se cargaba de la media Y solo lo vi tomando fotos de vez en cuando Y una vez haciendo un montaje de edición de video Y ya Fuera de ahí me parece que el personaje y su propósito Van decayendo cada vez más y más y más Al punto de llegar a ser un mero extra Que está en el póster principal por alguna razón Espero ahí amigos que yo a esta serie le voy a dar 5 claquetazos de 10 Oigan y podemos hablar de que aquella intro de Día de cash, día de cash Está buenísima Como dije amigos Si te gusta el freestyle Definitivamente te encantará esta serie Contiene muy buenas referencias A decenas de freestylers de la escena argentina Como Nacho, MKS, Mecha, Cacha, Roma, Stuart, etc Y si no eres tanto de este ámbito de freestyle Te recomendaría que la vieras como la historia de un chico En la escena argentina underground Con mucho flow y mucha musicalidad Así que nada amigo Cuéntame aquí abajo en los comentarios Si te gusta el freestyle Y cuál es tu freestyler favorito El mío cuando estaba activo era arcano Pero actualmente diría que me gusta muchísimo el estilo de Bennett Pero ya se retiró de FMS Entonces diría que estaría como entre mecha Me gustaba también el estilo de Kacha Pero pues también ya se fue Ya se retiró Todos se están retirando Por favor no se retiren Pero sí, nada Si te gustó dale like, suscríbete, dale a la campanita Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao A ver, por cierto estoy a punto de grabar mi freestyle Que vieron al inicio del video Palpación ¿Cómo me quedó? También diganme en los comentarios Chao, chao ¡Suscríbete, dale a like, suscríbete, 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 dale a like, suscríb